Hola, soy Gaby y hoy hacemos un lapicero para el Día del Padre. ¡Comenzamos! Este es un vídeo para el grupo de Cerecitas Arteyes Crab. Aquí les dejo los canales de mis compañeras para que vayan a visitarlas. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión, como vieron, pues es un vídeo para Cerecitas y yo voy a hacer un regalito pequeño para los papás. Estoy utilizando este cartón gris de más o menos el número 3, que son como 6 milímetros, algo así. Voy a utilizar dos piezas de 3 1 cuarto por 3 cuartos de ancho y una de 3 por 3 cuartos. Dos de 4 y media por 2 3 cuartos. Otras dos de 4 y media por 3 un cuarto y una base de 6 pulgadas un cuarto por 3 pulgadas un cuarto. También voy a utilizar un papel decoradito así, tipo escocés como para papá y también voy a utilizar otra cartulina, pero creo que esa azul no le combina bien. Mejor voy a utilizar esta que es un poquito más beige, como color topo, no sé. Está bonita. Ya tengo ahí marcado lo que voy a cortar para forrar la cajita. Y bueno, vamos a empezar a armar la cajita. Yo utilizo pegamento blanco. Puedes utilizar silicón caliente o como te sientas más cómoda. Con el pegamento blanco pega muy bien y al ser tan grueso el cartoncito pues se queda muy bien paradito y ya no hay ningún problema de que se enchueque. Hay algunas herramientas que sirven para que nos queden exactas los ángulos, etc. Pero en este caso no lo vamos a utilizar porque no los tengo y porque siento que es fácil armar la cajita. Como vieron puse las dos piezas largas en la base a lo largo y la otra piecita más chiquita pues se embona entre esas dos. Ahora de las otras piezas que tengo la que mide 4 y media por 2, 3 cuartos la pongo pegada a la charolita que armamos y después pongo las dos que son un poquito más grandes perdón, más chiquitas a los lados con el pegamento en 3 partes bueno, en 2 partes que es la que va pegada a la larga y la que va pegada a la base y ahora pegamos la otra y ya vieron que fácil ya quedó nuestra estructura quedó súper linda y ya ahí podemos pintarla o podemos ponerle pasta o podemos decorarla de cualquier forma que quieran hasta ponerle semillitas o ponerle cuentas, etc. todo lo que quieran ponerle pero yo lo voy a forrar lo voy a forrar con una cartulina que está cortada en la forma que es la base pero tiene como media pulgada para todos los lados como de excedente que es lo que voy a pegar hacia adentro utilizo pegamento blanco para pegarlo pueden utilizar también pegamento silicón frío del que viene en botecito que es líquido o algún otro pegamento así líquido para poder pegarlo bien lo esparzo muy bien para que me quede en toda la superficie y se pueda pegar muy bien la cartulina ahí me costó un poquito de trabajo ver cómo es que la acomodaba por eso vieron de repente mi cabecita pero pues ya la tengo así acomodada no hay mucha ciencia en sacar esta pieza porque pues la puedes medir o la puedes poner estructura ya armada la puedes poner sobre la cartulina y de ahí sacar ya más o menos la pulgada o un centímetro de cada lado para poder hacer el forrado mientras ven cómo forro todo esto les recuerdo que Cerecitas Arte y Scrap es un grupo que está en Facebook somos un grupo de de personas, de maestras que nos dedicamos a hacer manualidades scrapbooking, reciclaje, cartonaje, etc hacemos de todo y en este grupo pues nos retamos cada mes puedes hacer alguna actividad con materiales diversos algunos tienen condiciones otros no en este caso nada más será un hacer un proyecto para festejar el día del padre este grupo está en Facebook tenemos una página que se llama es un grupo que se llama Cerecitas Arte y Scrap así lo puedes buscar y solicitar ingresar ahí vas a encontrar muchísimos proyectos muchos enlaces para tutoriales todas las maestras tenemos un canal en YouTube donde pueden ver todos nuestros proyectos seguirlos o motivarse a hacer alguno de estas manualidades que hacemos y también lo pueden publicar en el grupo todo pasa por una revisión nosotros lo aceptamos y ya se va a ver en el grupo su proyecto también hay un álbum de cada uno de los proyectos para que ahí suban sus fotos de cómo les quedó el proyecto si tienen un canal de YouTube y les gusta hacer videos también pueden mandar el enlace de su video para que lo publiquemos y muchas más personas pues sigan su canal así sigo pegando todo mi forrando mi estructura para que quede ya forrada con el color de base este fue un color clarito se puede hacer con colores más fuertes o para diferentes eventos pero me pareció que es un proyecto muy adecuado para papá si es un papá que trabaja en una oficina puede tener ahí sus lápices y sus notitas o clips y si es un papá que no trabaja en oficina pero pues tiene a lo mejor un lugarcito en su casa donde guarda donde tiene sus lápices y sus plumas para trabajar y sentarse y trabajar también les recuerdo que aquí en la cajita de abajo en los comentarios les voy a dejar los enlaces a las propuestas de este reto de todas mis compañeras cerecitas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué proyecto de cartonaje? Pueden dejármela en la cajita de comentarios y con todo gusto les respondo. Aquí ya tengo forrada completamente la cajita, nada más me falta la parte de abajo, pero me gusta ponerle un poco de foamy y es el momento de decorarla. Yo voy a decorar con papel estampado o decorado que tiene como si fuera una cobijita escocesa. Se me hizo así como muy ad hoc para el día del padre. No son flores ni mariposas, entonces queda muy seriecito, muy para un papá. Y aquí lo único que hice fue cortar los trozos de papel al tamaño menos un, más o menos un cuarto de pulgada por cada lado que es como un medio centímetro. Y entonces por eso queda el bordecito del color del papel con el que forramos la parte de abajo de la cartulina en color topo. También forro la parte de la charolita para que quede bien decorado. Como ven es un proyecto muy sencillo, yo creo que hasta con cartón de caja, de esas cajas para entregas, lo pueden hacer muy bien. La ventaja de utilizar este cartón es que es mucho más rígido y pues no hay peligro de que se nos mueva mucho a la hora de estar armando la estructura. Pues ya quedó. Aquí ya lo tengo terminado, tengo ya con el foamy que tengo en la parte de abajo para que me gusta ponerle foamy para que no se resbale. Y bueno hice este pequeño rocetón o este adorno que le voy a poner con unos puntitos de realce para que quede muy lindo. Me encantó, me gustó mucho cómo quedó. Y ya pues se le podemos poner unas hojitas de estas como de post-its en la charolita o unos clips y plumas. Ahí tengo unas plumas de colores y ahí las pongo. Bueno pues espero que les haya gustado, visiten los canales de mis compañeras y aquí les dejo otras imágenes para que vean cómo quedó. Si les gustó comenten, compartan y suscríbanse. Y nos vemos a la próxima. Besitos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!